Pymes, Perú Seguimos conversando con los que asisten a este evento de la décima festival de la Vendimia aquí en Carretería Y ahora hablamos con don Albino Bartolo para hablar de este producto, de esto, de la Guaymanto Señor Albino, cuéntenos usted su experiencia produciendo este producto En primer lugar agradezco a los organizadores de este evento En la cual como productor y agricultor me asumo a este proyecto que estamos llevando en el cultivo de Guaymanto Estos momentos estamos cultivando en la zona de Arwar que pertenece a la provincia de Okros Por la cual también ya tenemos proyectos para sembrar en la provincia de Cajatambo ¿Cuánto están sembrando actualmente? En estos momentos, gracias a Dios, agradecemos por esta promoción que se está haciendo, que se está innovando este producto Ya estamos instalando aproximadamente 4 hectáreas ¿Qué producto salen? ¿Qué derivado se tiene del Guaymanto? Bueno, por las propiedades que tiene el Guaymanto Hoy la ciencia médica, más que todo la ciencia moderna lo reconoce como un producto de mucha mejor calidad Para estos males que hoy, todo sitio se está viendo lo que es el colesterol, el diabetes Y también prevención para el cáncer Entonces esta frutilla hoy ha tenido para que bastante acogida Entonces eso es lo que motiva a nosotros también de seguir sembrando más ¿Hay algunos otros agricultores que están sembrando Guaymanto? Sí, tenemos un justamente proyecto, acá tengo mi socio, es de Cajamarquía Y ya tenemos también un proyecto sembrar en Cajamarquía, Chuxipalpas Para poder aprovechar, que más con lo que ya se ha dado la oportunidad al mercado mundial Y gracias a este país, Colombia, que hoy está exportando con nombre Ushuba Y exporta pues una cantidad enorme al mercado mundial Y porque nosotros no podemos aprovechar esta oportunidad ¿Qué hacen de Guaymanto? Veo que hay yogur, hay licores, hay chocoteja, hay mermeladas Cuénteme un poco, ¿qué productos? En estos momentos se está sacando un vino de Guaymanto Un licor muy agradable al paladar, es un licor exótico Y que tiene bastante aceptación en el mercado Y también estamos sacando mermelada de Guaymanto Chocoteja de Guaymanto y yogur de Guaymanto Y eso también nos motiva porque le damos un valor agregado al producto Y ojalá que sigamos con este y yo agradezco ¿Tienen apoyo del gobierno regional? En estos momentos todavía no tenemos ningún apoyo Estamos sumando solamente como agricultores de una u otra forma Apoyándonos entre nosotros mismos Ojalá que nos escuchen los señores autoridades Que en nuestro país la agricultura necesita un apoyo Más que todos los pequeños agricultores Que más con este producto que tiene una aceptación en el mercado mundial No desaprovechemos Hoy se nota la inmigración de mi pueblo Chuxi, Palpa, Cajamarquilla Se está quedando sin gente porque todos se vienen a la costa ¿A qué? Viendo que nosotros con nuestra biodiversidad peruana Tienen muchas riquezas Estamos sobre un banco hermanos ¿Y por qué no aprovechamos? Agradezco más bien su entrevista de ustedes señor Ojalá que acá sumemos todos Para que nuestro producto, nuestro Perú también camine Muchas gracias Gracias Ahí te la guay mando Pymes Perú